Hola amigos de Orbita Rock, yo soy Alvin del Shootmat Trio, somos una banda bogotana de rock alternativo, tenemos muchas influencias de géneros como música de electrónica, de trip hop, de post rock, también hay cosas como de hip hop escondidas por algunos lugares, además de ser una propuesta musical, somos una propuesta artística que utiliza como otros tipos de arte, como cine, poesía, como diseño, artes visuales, y pues bueno, estamos conformados por Ana González en el bajo, Lucas López en la batería, Santiago Isáciga en guitarra y teclados y yo en las voces y guitarras. Bueno, nosotros empezamos como una propuesta digital únicamente, empezó como un proyecto solista, yo grabé un EP que se llama Luz Translation y pues tocando con Ana y Lucas en otro proyecto como decidieron que lo que yo estaba haciendo sería chévere como volverlo como una banda, pasar esta propuesta digital a algo más real, tocar en vivo, y ahí fue cuando grabamos nuestro primer LP que acabamos de lanzar hace unos cuantos meses, que se llama 615, este P lo grabamos totalmente hecho en casa, fue una decisión que hicimos como una propuesta como para hacer que nuestro mensaje fuese más directo, entonces, que pasara por la menor cantidad de manos posibles, por eso decidimos nosotros mismos mezclarlo, nosotros mismos masterizarlo, las letras del disco son bastante introspectivas, el tema central siempre es como la soledad, el hecho de sentirse solo dentro de uno mismo a pesar de estar rodeado de gente, y como que esa es como la sensación también que produce nuestra música como a lo largo del disco. Nosotros nos vamos a presentar el día lunes primero de julio en el escenario Plaza a las 8 y 15 pm, esperamos del festival pues llevar todo lo que hemos estado haciendo a un público más grande, expandir como nuestros oyentes, expandir el proyecto, hacerlo algo más importante en la ciudad, yo creo que Rock al Parque este año se está enfocando bastante en las bandas distritales, me parece que están haciendo como un esfuerzo un poco mayor para fortalecer la escena, que originariamente era como el objetivo del festival, pues me parece que es súper chévere que estén haciendo eso, y pues nada, ya los esperamos a las 8 y 15 pm en Plaza. Bueno, toda nuestra música la pueden conseguir en nuestro sitio web, que es www.esetrio.com, de allá pueden encontrar todas nuestras redes sociales, y pues muchas gracias a Orbita Rock, y los esperamos en Rock al Parque, apoyen a las bandas distritales, vayan a verlas, y hagamos que la escena crezca y se haga más fuerte. Gracias.